Como un torrente de agua fresca, con la fuerza de los mares, dando luz a mi existir, llegaste tú, mi vida se cubrió de fiestas, nunca más tuvo pesares, lo que antes era gris, lo hiciste azul, llegaste tú, cuando estaba perdido, con amor me enseñaste a luchar, y a encontrar el camino, llegaste tú, y cambio mi destino, lo mejor que me pudo pasar, es haberte conocido, mi ángel de paz, hoy los años han pasado, más que ayer, te sigo amando, lo quisiera entre tus brazos, morir de amor, morir de amor, en tus brazos divinos, sin temor a cruzar el umbral, morir de amor, suavemente en tu nido, verte a ti, como imagen final, es mi sueño escogido, mi ángel de paz, es mi sueño escogido, mi ángel de paz, hoy los años han pasado, más que ayer, te sigo amando, morir de amor, morir de amor, morir de amor, morir de amor.